Vicente revisa la evolución de una de las pacientes a la que va a haber hoy. Se trata de una persona diabética a la que trata desde hace tres años, pero que hoy por primera vez verá en la consulta de enfermería especializada en úlceras por presión que el departamento Arnau de Vila Nova Giria ha implantado en el hospital. Ahora podemos controlar las úlceras que hay aquí en el hospital, prevenir que futuras lesiones se puedan, de alguna manera, se puedan hacer aquí en el hospital y luego llevar ese control tanto fuera como dentro. Yo soy diabética, trasplantada. A raíz del trasplante yo ya tengo una neuropatía que me afecta mucho a las piernas. Empecé con el pie izquierdo, el dedo gordo, el que me está ahora mirando Vicente, y lo curamos y tal. Luego salió otra cosa en el otro pie, en el derecho, también la curamos. Y ahora hemos vuelto con el pie izquierdo, el dedo gordo, y lo estamos volviendo a tratar. Además del tratamiento de la herida, en esta consulta se realiza también prevención y formación. Mucha higiene, mucha hidratación, mucho cuidado con el calzado, el de invierno, el de verano, cuando cambias. En el hospital, esta formación se imparte a pacientes, familiares, pero sobre todo a profesionales. Fundamentalmente a los profesionales, en primer lugar, porque se mira la escala de Norto, los cuidados locales o locoregionales, que decimos nosotros, en la zona de riesgo. Y luego a nivel de familiares, pues también se han hecho un díptico para las recomendaciones para que no tengan úlceras en casa. Se han hecho una serie de talleres para instruir, sobre todo, tanto profesionales de enfermería como auxiliares, que son las primeras que ven al paciente. Porque el objetivo es, sin duda, prevenir y acortar el periodo de curación de los pacientes, mediante el uso de los recursos y las técnicas más avanzadas. Entre ellas, no hay que olvidar el programa de teleúlceras, a través del cual enfermeras de otros centros de salud están en contacto continuo con el enfermero de referencia en úlceras por presión. Interaccionas con los médicos, con el personal de aquí, y luego que, posteriormente, esos pacientes que son atendidos aquí, cuando regresan a casa, son atendidos en su centro de salud por compañeros. Y os sirve un poco de nexo de unión entre todos. Una forma más de mejorar la continuidad asistencial de los servicios que se presta el usuario.